Muchas gracias a todos, muchas gracias por su puntualidad, gracias por haber venido a esta licitación de lo que es la Feria 2019 en cuanto al Palenque. Secretario, ¿quién? Gracias, buenas tardes, bienvenidos a todos. La orden del día, el punto número uno es registro de asistencia y declaración del foro. A continuación, nuestra lista de asistencia. Miriam Guadalupe González González, presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Betelén Espinosa Martínez, presente. Luz del Carmen Martín Franco, José Antonio Becerra González, María Concepción Franco Lucio, Blanque Estela de la Torre Carvajal, presente. Tenemos como invitados en esta sala a la ciudadana Marielena de Asla Gutiérrez, no nos pudo acompañar. Y nuestro segundo invitado es Luis Arturo Casillas Peña, bienvenido. De la integrante de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Nuestro tercer invitado es Rigoberto González Gutiérrez, integrante de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Y en lugar de nuestra Presidente, nos acompaña el síndico Alfredo Carvajal. Gracias. Bienvenido. Al pomo. Carmelita. Carmelita es parte del cuerpo edilicio, elegidora también. No está dentro de ninguna de estas comisiones, pero por el interés que tiene ella de conocer el trabajo que vamos a hacer, la invitamos. Gracias Carmelita por acompañarnos. Y también está invitado Jair Costado, él es un empresario, como todos lo conocen de aquí en Tepa, tiene mucho conocimiento de lo que es cuestión de feria, sobre todo del palenque, y lo invitamos para que nos acompañe a estar aquí presente en la apertura de sobres. Muchas gracias. Gracias por que me ha dado el foro. Habiendo declaración de fórum, pasamos al punto número 2, no pasan en el orden del día y en su caso aprobación. El punto número 3 es la recepción de sobres para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepa Bril 2019, que es el palenque y el evento masivo. El punto número 4, análisis de las propuestas presentadas por parte de los interesados en obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepa Bril 2019. El punto número 5 son puntos varias. Y el punto número 6 es la claudura. Por favor, de la verdad, sus manos están de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias. Pasamos al punto número 3, que es la recepción de sobres para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepa Bril 2019. Muchas gracias. Gracias, Betty. Bueno, vamos a explicarles cómo hacer el tema para trabajar el día de hoy la recepción de sobres. Creo que hay cuatro empresarios, ¿verdad? Sí, estoy bien. Hay cuatro empresarios. Cada quien tiene una ficha. Como fueron llegando aquí, se les dio la ficha. Entonces, vamos a recibir los cuatro sobres. Vamos a revisar que traigan toda su documentación. Y después les vamos a pedir que salga, que nos esperen afuera. Y los vamos a recibir. Diez minutos tienen para exponer su presentación con nosotros, con los regidores. ¿Sale? Entonces, quien traiga la ficha número uno, creo que si quieren pasarme por favor sus sobres, los ponemos aquí sobre la mesa. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Es una asociación de participación que tiene variogramos de accidente con presentaciones artísticas, Tepa y Abenícica. Son los mismos presos. Es una asociación de accidentes. ¿Las de la empresa? Para el gobierno de accidentes. Pero, ¿los documentos y todo el nombre de quién viene? El nombre de Abenícica. ¿Aben? Abenícica. ¿Cash? Sí. Ok. ¿Siguiente empresa? ¿Es servidor de los profesionales? No sé si quieras que te lo pongan en un sobres o te lo dejo en una carpeta. Yo con mi profesor de los profesionales. Servicios y negocios profesionales. ¿Se ha estado? Su representante y yo es servidor. Ok, gracias. ¿Siguiente? Empresa Franco. ¿Perdón? Empresa Franco. ¿Y no ha llegado el sobres? Ya con la medida de la salida. Ok. ¿Su nombre? Rema Producciones, servidora Línea Pérez. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya está de aquí, amor? Sí. Debes ser recibidos todos para vernos. Tendríamos la idea. Como la empresa es, nos mandamos así. Nada, nada, nada. Ahí está. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Quieres pasarlo? Gracias. ¿Empresa Franco? Sí, sí, sí. ¿Quién viene representando? Por la empresa. Ah, representando. Sí, sí. ¿Pero se puede llegar? ¿Por qué? Bueno, tengo tres. No tengo el nombre. A ver, acá me voy a decir que lo damos. Gracias. 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 Entonces, damos inicio con la primera que es Radio Gama de Occidente, ABM Piscicash, Alejandro Gástez. Gracias. A continuación, me imagino que vamos a ver todos los requisitos. Sí. Ah, ok. Van a ver los requisitos, los que se había puesto en la convocatoria. La primera es la copia de la identificación oficial. Sí. A ver, va a llenar toda la empresa que vamos a... A ver, sí. Gracias. 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 Me invitas a calzón para recibir. Buenas tardes. Gracias. Gracias. En nombre de la empresa. Espectacos de la guía. Perdón, va a ver. Entonces empezamos con el primer sobre, que vamos a revisar los requisitos, que ya no hay esta convocatoria, y el primero es la coger la implicación oficial, que es una persona física o actos constitucionales. Y luego, comprobando domicilio fiscal. ¿Dónde está el domicilio? En la parte superior que te dice, dice el Congreso número 24A. En la parte superior de la cuenta. Y tiene una hoja al final, si te vas al final, también tiene una hoja donde viene la otra decisión, ahí es un gestor. Pero necesito comprobante, porque ese también te lo pide el RFC, pero es otro deciso, es el C. Es un pedido comprobante fiscal, no comprobante domicilio. Comprobante domicilio fiscal. Y por eso es el fiscal. ¿Y el C es el registro retajado? Efectivamente. ¿El D, poder otorgado ante los pares públicos del representante legal? Nos vamos a la constitución que viene... Antes de la ida. 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 Gracias. 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 El H es presentable escrito libre en el que se manifiestan los antecedentes trayectoria del interesado. Y el punto número I que se manifiestó libre en que se manifiestan los antecedentes trayectoria del interés. Y el punto número I que se manifiestan los antecedentes trayectoria del interés. Gracias. 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 Nos vamos al enciso número E, que es la carta de aceptación del fallo que invita la comisión edilicia. ¿Dónde está? Gracias. Gracias. Nos vamos al enciso número F, que es copia del estado de cuenta actualizado en el que se acredite contar con fondos económicos. Gracias. Bueno, vamos al enciso número G, que es el cheque certificado a favor del municipio. ¿Sí está identificado? ¿Sí está explicado? Sí. Oye. no clic alto. - Bueno, entonces se abrieron los sobres de las cinco empresas recibidas Y ahora sí, vamos a pasar ahora sí por el uno ¿Quién fue el uno? Alejandro Vázquez ¿Después? ¿Usted, Gilberto? Sí, sí ¿Después? ¿Ustedes? ¿Yo, la señora? ¿Y al final? Sí, ya la persona que se retiró Así, claro Si quieres, Alejandro, damos dos minutos para platicar nosotros y ahorita nos vamos a pasar Gracias Bienvenido, Alejandro, a tus órdenes Buenas tardes a todos Bueno, la propuesta que estamos presentando es una propuesta que estamos dividiendo en una manera integral Nosotros estamos complementando, lo que tenemos en el Palenque, con el que ponemos con tres eventos Ustedes nos están pidiendo dos eventos masivos, nosotros estamos poniendo tres Nos están pidiendo seis artistas en el Palenque, nosotros traemos una posibilidad de siete artistas Dependiendo de las fechas y quedando uno pendiente, que es Alejandro Fernández, en donde no lo pusimos en estos momentos Porque no nos comprimimos la gente, porque no nos comprimimos la gente, una manera que nosotros no vamos a poner un artista que nunca nos comprimimos Por compromiso que la gente tiene, estamos poniendo, si ves la cantidad de artistas, más o menos en los masivos, traemos nueve artistas Empezando con los masivos, empezando con la radiadora, después viene el calibre 50 Y viene el tronco encabezando cada uno de los masivos ¿Y dónde está esto? Es que aquí solamente lo cual es que acaba bien, el booking Lo vamos a la segunda página, donde dice abiertos masivos ¿Aquí está? ¿Es correcto? ¿A ver? ¿Ajá? ¿Aquí está? ¿Es la siguiente página? ¿En esta no? A lo mejor si alguna está, si no puede estar A ver ¿Se supone? ¿Está así? ¿Abre? ¿Está así? ¿Se supone? ¿Se supone? No viene No viene de igual Ah, bien ¿No pasa eso? ¿Me pasa ese? ¿Es el mismo? ¿Cómo no podemos? ¿No? Bueno, si no nos vamos a ir los de casa, nos vamos a la siguiente página Eventos masivos Arregador de limón, tres manos para aperturar el evento Projo, tres manos para aperturar el evento Aquí está Mira ¿No es una figura? No Vete 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 Para hacer la cuestión mas rápida Este Estos mouth ¿Ustedes 對對ita? ¿Alenas? Es mas A ver ¿Su experiencia y antigüedad de la empresa? La antigüedad de la empresa, la empresa contada con 30 años en el mercado, poco más de 30 años en el mercado, es el gran presidente, nosotros es la sociedad de Tepatitlán, contamos desde el 2004. Hemos hecho en conjunto la feria de Tepa, la feria de Tepic, la feria de Araldas y el Álvarez, en cantidad de IBI, en el currículum, la cantidad de ferias que hemos hecho. La cantidad de artistas que hemos presentado en Tepatitlán, sin temor a equivocarme, más o menos han sido alrededor de 18 artistas en el Palenque, más alrededor de 24 más sitios que vienen en nuestro cuadro, nosotros estamos presentando inclusive las fechas de todos y cada uno de los artistas. Ya hablado con el artista, ya está la fecha. Otros podrán decir que ya hablamos con el artista, nosotros ya teníamos la fecha exacta de cada artista, y se la estamos poniendo. Cada artista trae su fecha de presentación. Al único que van a ver que tiene cual, independiente, sorpresa, es Álvarez Hernández, porque todavía no lo tenemos confirmado. ¿Sí? ¿Qué es exactamente? ¿Usted tiene su dedo un índice? ¿El dedo un índice? ¿El dedo un índice? ¿El dedo un índice? ¿Usted lo abre? A ver, yo sé lo que estaba viendo, por eso lo tenía apartado, junto, y aquí nos encontramos, donde viene su carta de listos masivos, que son los probables, arrollador a banda. No, no son probables, son los que ya están probables. Ah, ok. Arrollador a banda de limón, bronco, calibre 50. Son los que encabezan cada uno de los masivos y traen tres bandas aperturadas. Es correcto. Nada más, aquí tengo una duda, Sebastián Yatra también viene como masivo. Puede ser masivo o puede ser masivo. Si se explica, dice Sebastián Yatra o Yatra. Ajá, pero el que sería masivo, ¿cuál es? Y puede ser masivo o pariente, dependiendo de cómo somos, como vamos a tener. Ok. Eso ya lo decimos. Eso ya lo decimos. Y después tenemos el martes 30, dice, Marta Antonio Solis. ¿Cuándo? Ok, el menú que nos pasa, se pasa en el mío para estar hablando de los dos. Sí, claro. Gracias, disculpa. Ahora, vamos empezando. Tenemos el jueves 25, a bronco y dos agrupaciones más, tres agrupaciones más. En el masivo. Sí, en el masivo. Valente, Alfredo Línez. Sábado 27, los tigres del norte. Nos vamos, lunes 29, que es la fecha que tenemos pendiente. Sí. Martes 30, estamos poniendo como alternativa, porque ninguno de ustedes nos confirmó el sí. Todos están pendientes de esa fecha. Puede ser el carretorio Solis, puede ser Ana Carré o puede ser PP y que nos confirme la fecha. Primero, si te quedaría el día 30. ¿Sí? Miercoles primero no tenemos a nadie. Nos vamos al jueves 2. El segundo masivo, pues, al día 50 y tres bandas más. Nos vamos al día 3. En donde puede ser masivo, puede ser palenque. ¿Por qué masivo palenque? En Tepatitlán siempre hemos batallado mucho con los coperos en el palenque, por el precio del palenque. Entonces, podemos meter los 50 pesos en un nacivo y nos va a meter 10 mil gentes. Podemos meter el palenque alrededor de 450 pesos, el precio personal y servidor, y nos va a meter alrededor de 4 mil, 4 mil 500 gentes. Entonces, nosotros estamos haciendo la propuesta en conjunto con el beneficio del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es ganar, ganar. La mayor ingreso para el ayuntamiento a nosotros nos va a mejorar. Porque el ayuntamiento va a tener mayor capacidad de darnos apoyo, de que nosotros tengamos. Entonces, si en vez de meter 4 mil gentes, nosotros tenemos 10 mil en un nacivo. En donde puede meter 4 mil, el ayuntamiento va a tener sus 35 pesos de ingreso directamente. ¿No? Es lo que estamos buscando, un ganar, ganar. A mí, si las marcas, de hecho, ahorita la siguiente pregunta que me da, también quiero desplazar las ingresas. Nos vamos al sábado 4, Julián Álvarez, que sería la garantía para atraer la gente el día 4, porque en Tepatitlán, después de uno, se muere. Entonces, tenemos que poner a un artista que sabemos que sí va a llenar, y que sabemos que esté donde esté, no importando el día, va a llenar. Entonces, Julián Álvarez solo corrona, entonces el rey de la taquilla, y es como lo que estamos haciendo. Y el domingo cerramos la arrolladora, podemos cambiarla al masivo, que la idea de nosotros es meterlo en el masivo con 3 manos más, en vez de en Tepatitlán. Eso, en la pregunta que me hicieron. Y, en cuestión de conflictos, por ejemplo, si tú tienes a alguien y cancelan, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Cuál es la reacción? En el caso de nosotros, tuvimos en el 2009, si no me equivoco, 2009-2010, hubo el problema de los usuarios. A nosotros lanzaron la feria con dos presentaciones a más, no tuvimos ningún problema. A los aquí presentes, inclusive, creo que a más de uno de los aquí presentes, se le regresó el dinero de los autistas, íntegro. No me dejara la regidora, no me dejara el señor diputado Jorge Arana, y algunos más a los que se les tuvo que regresar el dinero íntegro. Inclusive, por nosotros nunca ha habido un problema de que un artista no se haya presentado nunca, hasta el día de hoy. En 30 años que las empresas han estado trabajando, hasta el día de hoy nunca hemos tenido un problema de que no se ha presentado un artista. única y exclusivamente, se presenta, o difiere la fecha cuando se cayó, o no se va ya, que se cayó. Cambiamos la fecha precisamente para el día de hoy, presentamos al artista, hubo 1500 personas y a todas las manos, se le regresó el dinero. Quien no quiso ir, se le regresó el dinero íntegro. Y los que fueron, fueron, y lo presentamos con 1500 personas. Sí, ¿con qué etiquetera trabajan ustedes? Con el dinero. Una de las que estaba aquí, que ya no vamos a trabajar con él. Remax es una etiquetera, no es una empresa de, no es una empresa que se dedica a hacer esto. Remax era nuestra etiquetera, y no se llama, no se llama Remax, se llama Ticket, se llama Mero Ticket, o Ticket, tal o así. Pero hoy vamos a trabajar con otra etiquetera de confianza. Puede ser la misma de Curiola, o la misma de Pepe. Y la última pregunta es, si conocen ustedes el funcionamiento del palito de Tepa, y qué modificaciones le harían para mejorarlo. Durante 10 años conocimos el funcionamiento del palito de Tepa, y lo que Tepa ha querido y lo que Tepa ha necesitado. Fuimos modificando de artistas, porque como el Tepa fue dando las necesidades, entonces queremos conocer algo del funcionamiento del Tepa. ¿Qué lo modificaremos? Primero, necesitamos que esa área donde se rafan las sillas, hay que darles ese espacio del palito. Segunda, tenemos que separar las áreas latino, oro y todo lo que es plata. ¿Por qué? Porque el conflicto en el tránsito de personas nos puede generar una verdadera bronca de seguridad en el palito. Cuarta, tiene que haber dos entradas, una para gradas y otra para la entrada de sillas. De lo contrario, es un cuello de botella que lo único que crea en Tepa es conflictos. Tinta, tenemos que hacer un bar para atender a las personas que estén en el casino del palito, porque estamos concursando con un casino. Entonces, de una u otra manera, los baños es un cuello de botella muy importante que se puede tener. Hay que hacer otra área de baños para los mujeres y hay que meter tubos más grandes. Con los tubos que estaban en tubos, se descubre, se meten tubos de chiquitadas. Desafortunadamente, la mujer, cuando está en sus tiempos menstruales, agarra todas las tallas sanitarias y las mete. Y ese es un verdadero conflicto. Imagínense, son 7000 personas a capacidad de baño. Un Julián te mete 7100-7200 personas al topo. Estamos hablando de que alrededor del 40-50% son mujeres. Y de ese 50%, ponle el 10% que esté en ese problema. Nos hace un cuello de botella muy importante. ¿Por qué? Porque tapan tuberías, dejan servicios inhabilitados, etc. Aparte, el pan en que necesita tener un restaurante, no lo tiene. Otra parte, las subidas a las gradas tienen que tener un descanso más amplio. La diferencia entre la grada y la área plata, tiene que estar cerrada totalmente. Porque en estos momentos lo que tienen son andamios, que cuando estábamos nosotros, estaban cerrados con publicidad. Después ni siquiera cerrado, la gente se abocaba y se subía por ahí mismo. Y era muy grande, como si nada. Entonces, sí, algunas de las empresas que están aquí, que estuvieron posteriormente, han tenido esa cuestión. Nosotros teníamos o no teníamos publicidad, siempre en Palenque la seguridad ha sido una prioridad. Inclusive, en la entrada principal, nosotros teníamos que echar a la punta de la entrada del Palenque hasta la salida. Porque se caen botellas, se caen... A nosotros se nos cayó gente desde el segundo piso, palo, y quedaron en el techo. Y todo lo que comentas de poder modificar, estarías dispuesto a hacerlo, quedando si se quedan ustedes con la concesión. Nosotros teníamos con la concesión de tres años, no nada más en uno. Entonces, lo que se embrenó sobre todo, lo que vamos a cosechar en los años posteriores. Porque así fue, una vez que nosotros obtuvimos el Palenque, a 8 años, a 10 años que nos tocó, constantemente y cada año fuimos haciendo modificaciones. De hecho, si ustedes ven las fotos que vienen aquí, de este Palenque, van a ver cómo se les fue creando el Palenque y cómo fueron las modificaciones que se forman siempre. Estas fotos, ustedes ven, es la cantidad de cosas y modificaciones que al Palenque se forman, inclusive en los fotos, en donde estamos presentándonos y nos está certificando protección civil, el Estado, protección del gobierno del Estado, en conjunto con los Palenques. Nosotros teníamos un dictamen de protección civil municipal y un dictamen de estatal. De todas las modificaciones que hay, con años, nos hicimos el Palenque. El Palenque, cuando nosotros lo entregamos, no es un parecido para el que nosotros nos hicimos. Todas esas modificaciones, así se hicieron. Todas las modificaciones. ¿Tienes algún otro problema que se hace? Sí. En el caso de los masivos, los masivos son más de 50 pesos. No es un precio más caro. O sea, nosotros vamos a poner 50 pesos los masivos. El precio que el ayuntamiento ponga en su ingreso 25 pesos, 35 pesos, etcétera, etcétera, ese sería el precio para el ayuntamiento. En caso de que nosotros podamos salir favorecidos con su voto, tenemos que sentarnos para ver cuál va a ser el precio que vamos a otorgar desde la entrada. A la gente no le gusta pagar en un masivo los 35 pesos y luego los 50 pesos, porque es un pollo de botella. Si van a ser 25 pesos, pues nos vamos a pagar los 75 pesos, en donde ahora vamos a estar que el evento masivo va a otorgar los 50 pesos. Nosotros no vamos a pagar en nuestros masivos. Una vez que firmamos el contrato, ninguno excederá de 50 pesos. Los eventos en el Palenque, los costos a los que han estado últimamente en 2015, 2016, 2017 y 2018 han sido excesivos. Inclusive han estado más altos los costos de Guadalajara y de Guadalajara y de Guadalajara. El último precio que nosotros pagamos, que cobramos por el alquista más caro, fue de 1.300 pesos. Obviamente los artistas han subido, pero no han subido un 400%, ni un 300% como en los años anteriores. A nosotros lo que nos interesa es que ese paliente tenga la mayor cantidad de afluencia. Y a la mayor cantidad de afluencia, ¿qué quiere decir? Que tengamos precios que puedan ser accesibles a las personas que normalmente no tienen la capacidad de pagar un paliente. Y las personas que normalmente no tienen la capacidad de pagar un masivo, que hoy día tengan la capacidad de pagar un masivo. Las negociaciones que nosotros hacemos con la tequila, con la cervecería y con todos, de hecho viene una carta terminando la obra de cada una de las empresas que ustedes tienen concesionadas. Estas cartas están dando y diciendo cuál es el comportamiento que nuestra empresa ha tenido con ellos en cada una de las concesiones durante los años. Tanto la Coca-Cola, como los Amatías y como las cervecerías están abandando que no han tenido un problema con nosotros. Nosotros no quedamos debiendo ni a las cerveceras, ni al ayuntamiento, que sí se les ha quedado debiendo algunas de las empresas que se hacen al ayuntamiento, inclusive en otros lugares. Nosotros no. Nosotros primero es todo lo que tenemos que pagar y posteriormente debemos y ganamos o perdemos. Porque es sembrar para ganar. Si no, no podemos hacer. Si no hacemos las cosas en conjunto, no salen. ¿Alguna otra cosa? Yo creo que es todo. ¿Alguien tiene una pregunta? Otra cosa. Hay una posibilidad, y esta es posibilidad, dependiendo con ustedes en proceso. En años anteriores nosotros hacíamos dos eventos gratuitos. Uno para las madres y uno para los maestros o para los necesitados, necesitados, etc. Normalmente era María Chivalgas, y era un artista que podía ser, no sé, Dios, no, Dios. Dicen el bobón, así no, se llama. El Conde. De hecho, si tú la presentas en cartelero, la foto de ella y abajo le ponen como un asesino, no le ponen mi teléfono. Entonces, esos eventos son gratuitos o han sido gratuitos. Y normalmente los ayuntamientos los utilizaban para las personas que estaban necesitadas en el DIJ, invitarlos a que convivieran o tuvieran acceso a ver un espectáculo digno, como en este caso viene siendo el Maneche para la Casa. Y el trabajo, todo mundo gratis. Eso también puede ser negociado. Y es un ingreso para el Ayuntamiento porque aunque sea gratuito para nosotros, el Ayuntamiento va a haber 35 meses. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa? 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 Nosotros estamos topando los boletos más caros en $2,200, $3,300 pesos. $2,500. En el caso de Alcanzo Fernández, es el único que te pone los precios. El boleto le dice, ejemplo, y es un ejemplo que va muy pegado a la regla en el pancreto. Lo que es la gradería, la maneja más o menos en alrededor de $750 o $900 pesos. Y lo que es el área dorada, lo manejan $2,200, $2,500 pesos mínimo. Y de ahí, cada empresario se mueve en la banda que quiera ganar o perder. Nosotros normalmente, por los precios que manejamos con los artistas, lo manejamos abajo del precio sugerido por el artista. Alcanzo Fernández lo traeríamos, en caso de que se dé, entre $6,50 y $700 pesos en la regla, y alrededor de $1,000 pesos en la regla y alrededor de $1,000 pesos en la zona o. Que eso, nada es necesario. ¿Y para prevenir o evitar la reventa? En el caso de nosotros, las ventas de boletaje no vendemos más de 10 boletos por viento. ¿Esa es la misma medida? No hay otra. No hay otra. Porque es el conjunto del Ayuntamiento quien debe de hacer su labor de seguridad pública. La reventa tiene que ser, se hace normalmente alrededor del recinto. Entonces, seguridad pública está interno de estar cuidando de esas personas que están haciendo reventa, resguardarlos, llevarlos a la comisaría o llevarlos a la dirección, ahí levantar las sacas y se quedan en el cuarto todos los boletos. Porque es un delito. ¿Tú nunca has hecho nada de los espectámenos? A mí, presencialmente, jamás. Nosotros nunca hemos tenido problemas de reventa. ¿Por qué? Porque, de fin de cuentas, los boletos que nosotros ponemos en el mercado, son boletos que normalmente son baratos. Entonces, si la gente no va a ir a pagar un boleto tres veces más caro de lo que puedan tener aquí, directamente. ¿Se manejó como artista sorpresa? Podría ser, podría ser. Si no fuera él, ¿los estudiarían con otro artista? Sí, claro. De hecho, estamos poniendo tres artistas. ¿Cuál? Ahí está el nombre. Tres artistas. 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 hacemos, nosotros no cobramos, en otros años se les han dicho, te vale mil pesos el boleto más veinte pesos por impresión, como ticket master nosotros no lo cobramos ese es un servicio que es que deberíamos de tenerlo todos los empresarios el de la tiquetera, si nosotros nos va a costar imprimir nuestros veinticinco, treinta mil boletos por evento del masivo, o nos va a costar los siete mil catorce, quince, ciento cincuenta, ciento sesenta mil pesos, es un costo que es de nosotros que va dentro del evento no tenemos por qué traducirle a nuestro cliente lo que es nuestro costo si somos deficientes o no somos deficientes tenemos que absorber otra parte, me habían preguntado y esto fue una pregunta no me acuerdo quién la hizo, sobre el precio de las bebidas alcohólicas me la habían tú lo tocaste, en el caso de las bebidas alcohólicas hay algo que es muy importante el precio que se debe salir es un precio del mercado similar a cualquier restaurante que eso el señor aquí presente lo usaba no podemos salir a un evento en donde una botella de, qué te gusta que esté la botella de setecientos pesos una botella de tequila cuando la vas a llevar en Palencia al menos de mil pesos eso no se puede hacer o sea, hablaban el día de la justa hablaban de que se quejaban y es algo que yo no entiendo y no voy a dar nombres de los artistas se quejaban de las competencias que tenían problemas con las casas concretamente con San Matías y la CBC porque no les daban chance de meter un convenio o meter otras cosas y que querían que les dieran que les dieran a ellos dinero por publicidad entonces nosotros tenemos que tener muy en claro que si tú vas a un negocio tú ya sabes lo que ese negocio te va a dar te va a producir esos costos no tienes por qué traducir si tengo un evento un Alejandro Fernández me va a dar siete mil personas y yo tengo para vender ese día costo por botella cuatro personas por botella en un evento de siete mil personas bueno yo sé que voy a vender dos mil botellas y esas botellas tienen un costo X con quien debo de negociar es con la tequilera con la tequilera o con cada una de las empresas para que su producto se venda más no se venda menos entonces tenga un mejor precio que lo que tengan los restaurantes o tengan los bares porque es gana la tequilera gana la tequilera gana la tequilera gana el ayuntamiento porque el ayuntamiento ya ganó con una concesión y cada año se vuelve se vuelve a recibir ese dinero de la concesión de esa tequilera o de esa tequilera o de esa refresquera y ganamos nosotros porque a mayor volumen mayor tibia ese es el mercado que nosotros vamos a ganar y es el mercado que durante 8 años trabajamos constantemente nunca tomemos una botella en el mercado más cara pero como el Tennessee en el último año valía 1575 pesos el precio del Tennessee con sus 4 refrescos su hielo y sus vasos punto hoy día andábamos como 3.000 pesos la última vez que la vi en el Palenque aquí en el Palenque sí todos esos subtemas que hay que jugar entonces la botella vale cuánto te gusta mi estimado regidor suplente la botella en el mercado ¿te gusta el Tennessee? ¿qué te gusta el GAN? 800 pesos 700 pesos ¿ya que vaya bien? ¿beso o peor o beso? beso o peor ya con el 1040 no todo no, no, no nosotros ah, 750 750 entonces nos lo vamos a llevar nos lo vamos a llevar ese precio nos lo vamos a llevar a 1700 pesos 1800 pesos no más de 100 y si hablamos que en el último año valía 1500 y te vas a poner 1800 calcula prácticamente con eso tenemos que salir de la carga a ganar con volumen no a ganar con 10 botellas lo que quiero ganar en todo no muy bien muchísimas gracias Alejandro ya nosotros esperamos permiso primero decirles que nos cuenten acerca de su experiencia que tienen en estos eventos los escuchamos y en el bueno mi nombre más a veces lo digo es que es el representante de la empresa de servicios y de los profesionales nosotros tenemos ya 29 años de trabajar en esto su servidor fue perfeccionante del arroyo de la bandismo de juicillos en el charco de sinaloa y a largo de su tiempo también tenemos una agencia de publicidad y en el tiempo fui trabajando yo en las agrupaciones y hace aproximadamente 8 o 10 años empecé a ser pálidas lo que nosotros realmente tratamos de hacer es nosotros somos una empresa que venimos a trabajar únicamente para ver qué podemos llevarnos de su municipio nosotros venimos a trabajar haciendo las cosas de manera de que todo el público se vaya en general muy a gusto y que sean los eventos que tuvimos en fielsa de octubre gracias a Dios tuvimos a doblar no yo tuve desde el 14 hasta el 16 nosotros fuimos los que trajimos a Miguel nosotros fuimos los que trajimos a Juan Gabriel la última vez a Iván Sebastián la última vez lógicamente yo tengo muchos años conociendo a los artistas a Julián a Pepe Guilar como pueden ver ahí tenemos bastantes contratos en los cuales la empresa es directamente con nosotros nosotros no compramos ni a gente intermediaria ni mucho menos todo es directamente con ellos muchas gracias la pregunta número 2 en caso de existir algún conflicto en la feria es decir alguna cancelación como manejar las ventas bueno nosotros no manejamos las ventas nosotros nos dedicamos a vender boletano nosotros dedicamos el tiempo de armar un palet con las estrategias y la calidad que el pueblo como en este caso de patitlán requiere como lo hicimos con Guadalajara ustedes tienen una cantidad para manejar por persona o no es decir si yo te voy a explicar así rápidamente la situación que se vivía en Guadalajara como hoy por hoy se vivió en este año en el folleto donde te vendían los boletos decía Alejandro Fernández VIP y venían tres asteriscos ¿por qué? porque no salen a la venta los VIP a mí no yo tengo gracias a Dios una buena relación con todos los medios de comunicación y yo les decía señores voy a salir a la venta el día se hacía la hora de prensa el miércoles salgo el viernes y el viernes estaba el autisistema el mural el occidental y todos estaban viendo que la gente estuviera comprando boletaje y que el boletaje que se compraba era de VIP porque yo no los guardo yo tengo mi corriente financiera que hago es en base a como acuerdo con el artista y como salgo a la venta y yo no yo no tengo mi venta esa no es no es una prioridad para mi empresa la verdad es que yo creo es abusar del público en general el que tú salgas por un precio retenga el boletaje llena los boletos y los doy más caros yo mi corriente financiera trabajo siempre en base a como trabajo con el artista y el artista me dice vamos así perfecto sobre eso se hace y salgo con mi boletaje y hasta el último boleto ya no ya cerré lo que la gente esté vendiendo afuera ya no es mi responsabilidad si ustedes como autoridad pueden poner o tener una sanción para la gente que tenga ese tipo de situaciones yo me lavo las manos y por mí no hay ningún problema ¿y en caso de su experiencia ha tenido alguna cancelación y por favor sí, claro en una ocasión me canceló Yuridia Yuridia se separó de su papá su papá era su representante se separó tuvo una pareja la pareja empieza a manejar y se quedan con mi dinero y yo ante los medios mostré que estaba mi contrato que estaban mis depósitos y al final de cuentas ella tuvo una sanción ¿verdad? pero esa fue la única ocasión que tuvieron una cancelación gracias a Dios ¿y en esos casos le regresas el dinero a la cara como no hay no hay un guapista para ese nombre es otro guapista para eso la gran ventaja de lo que decían aquí es que el contacto lo tenemos directamente con el guapista no hay intermediarios así es nosotros no somos las personas que con mucho respeto lo digo que nos captamos de estar asociados con otra empresa nosotros no o sea yo por servicios y negocios profesionales soy yo representante legal y yo tengo los contactos directos tanto con el señor Mishraji que es el dueño de secta que es una parte de Ocesa cuando estuvo o en su defecto hablar con FEPI directamente con su representante y ya secta si ellos se ponen de acuerdo para trabajar conmigo pero yo que tenga una persona que esté de intermediario ningún que lo hiciera muchas gracias ok ¿con qué tiqueteras trabajan ustedes? nosotros tenemos dos tiqueteras se llama Uniticket y otra se llama Ticket F de Feria de México ok ¿incluye ya el costo de la rentación del boleto? bueno eso ya sería cuestión de que a la hora de que en dado caso que nosotros seamos ahora sí que los beneficiar de la concesión ya le diríamos cómo nos manejaríamos le damos las corridas financieras cómo nos vamos a trabajar para que ustedes también se exercioren cuando vamos a salir a la venta que efectivamente los boletos estén a la venta con el precio que yo les di a ustedes es que no me hiciera lo que se cobrara tanto ahí le va la fecha de los tentativos que nos están proponiendo ellos se lo quería decir a mis compañeros es Julio Nárquez de Friberal Ana Gabriel Carlos Rivera Dani Venezuela Alfredo Olivas en el caso de Palenque en el caso para los eventos masivos los que nos están proponiendo ellos es Pancho Barraza y Bata M.S por último la pregunta es si ustedes conocen ya el funcionamiento del Palenque de aquí en Tepa y qué modificaciones le harían para el mejor funcionamiento bueno yo lo digo con mucho respeto el Palenque sí está en situación muy triste yo trabajo o he trabajado con viene siendo el municipio de Zapopan que me tocaba trabajar con el municipio de Zapopan siendo fiesto de Jalisco que es Guadalajara que es una fiesta de octubre y de verdad yo creo que ese Palenque así como está no creo que Protección Civil le deje trabajar de verdad se lo digo claro se lo digo con mucho respeto este tú tú te subes a las gradas y no te das cuenta cuál es el pasillo tú estando lleno el Palenque no sabes cuál es la salida porque con dos personas de seguridad ya tapas el pasillo tú tienes un espacio donde está discapacitado y está tapando la mitad de lo que es la salida y entrada que lógicamente son de emergencia toda la entrada es salida de emergencia entonces lógicamente es un embudo el tema de la entrada del Palenque porque ingresa por ahí VIP general y todo el mundo entonces yo le digo con mucho respeto sus tiendas son muy buenas su Palenque si está muy deteriorado tiene no sé cuántos años tenga porque yo tengo no sé la razón unos 12 a 14 años no sé sé perfectamente bien quién lo hizo conozco perfectamente bien a la gente que lo hizo y la verdad de las cosas creo que se ocupa una remodelación en caso de dar el fallo a ustedes ¿usted sería dispuesto a hacer estas modificaciones? yo creo que sí pero ojo a mí también me gusta mucho la construcción entonces sería cuestión de que una vez que si nos dan el fallo a ustedes les presentaríamos ya los renden de cómo quedaría pero yo trabajaría me gustaría trabajar a mí en el 2019 ya modificado porque la verdad de todos los conatos de broncas que existen en su paleta son en base a sus salidas y entradas de emergencia y lógicamente también son insuficientes sus baños les digo por lo siguiente a mí me tocó modificar el de Guadalajara en el de Guadalajara era daba pena porque sí daba pena que antes de que estuviéramos nosotros llegaba a estar tan lleno en paleta era tanto la demanda hacia los baños que llegaban a sacar a los caballeros de los baños de hombres metían a las mujeres y los caballeros orinaban perdón pero orinaban debajo de las gradas y tú yendo con tu esposa y eso y tú estabas mirando todo entonces yo creo que es algo de hasta de respeto que en ese sentido existe pues donde se abre más problemas les vuelvo a repetir la empresa de nosotros viene a trabajar o donde hemos trabajado gracias a Dios hemos quitado muchos cánceres que haya habido en las empresas anteriores no les voy a decir quién era porque no me gusta hablar mal de nadie y en su defecto hemos tratado de sanar todo eso que los medios de comunicación gracias a Dios hasta ahora nos dicen los extrañamos porque hasta para darles un acceso tenías que tener un recurso humano tener que darles un café tener que decirles vas a entrar a tales horas nosotros avisábamos si la artista iba a otorgar entrevista o no y si no iba a otorgar entrevista dábamos permiso de grabar dos canciones súbanse su área de ustedes se grababa se llevaba la nota y todo se dice aquí no es yo soy el empresario con mucho respeto se los digo a todos me vengo a pistear a ponerme en paz y es mi fiesta no es fiesta de Tepatitlán que no hay razón por donde los baños creemos que es suficiente la parte de arriba de las fradas y la zona de pie y una última pregunta ¿se llevaba a ser o cómo? sí si le llevaba a ser una plata una última pregunta este no hablamos de los precios del evento masivo cuánto nosotros en la convocatoria habíamos puesto que no quisieran los 100 pesos ¿ustedes tienen contemplado esos 100 pesos? mire yo le voy a decir una cuando nosotros tenemos dos formas de trabajar una que creemos que el masivo para nosotros con mucho respeto no es negocio te lo digo con mucho respeto y soy muy franco la neta para nosotros no es negocio los masivos que hemos hecho en otros municipios es en base a que fuera en el mismo tema del del boletaje y que ese ese precio del boletaje con eso no se acomplete a que nosotros paguemos el artista ¿si me explico? en este caso es tu me dejas la taquilla libre ese día yo pongo otro boletaje que viene con el nombre del artista que vaya y en ese sentido si el artista me cobra un peso dos pesos es mi problema usted no se preocupa pero la presidencia queda como que hizo un evento gratis para el pueblo muchas gracias y en este caso ya está platicado con la conversación así es a ver bueno yo nada más una pregunta señor que hicimos usted comentaba ahorita que si te quedabas con el palente 2019 ya harías las modificaciones con las que quisieras trabajar nosotros tenemos queremos hacer una forma de trabajo en la cual en dado caso que se nos sea favorable el fallo se las quede saber a ustedes junto ya con las imágenes de como quedaría y en ese sentido ya podríamos platicar y llegar más a fondo cual sería nuestra oferta y si ustedes la aceptarían muchas gracias el costo del boleto del palenque cual sería su costo máximo del artista que el más poco mire le voy a explicar una de las cosas que tiene el palenque es que tiene exceso de botanes entonces nosotros tendríamos que recortar las butacas reacomodar las butacas hacer los pasillos que la gente no obstruye que si yo a lo que más o menos yo tengo yo he venido varias veces y más o menos yo creo que tenemos que estar alrededor de 400 butacas un poquito más para dejar libres los pasillos y si es así nosotros no tenemos por qué exceder a lo que yo presenté no podemos exceder más del 2250 pesos con todo y caro y caro lo que sí es beneficiar a nosotros les aseguramos que va va a haber un cambio y la gente lo va a hacer y lo del tema del pasivo que me quedó muy grande muchas gracias actualmente tenemos nada para completar bien en el ciclo pero actualmente tenemos la la de los monitores yo tengo por la empresa que lógicamente participamos dos tres compañeros tenemos un contrato de de cinco a diez años que yo soy la persona que programa el tema de los artistas se van a abrir 14 auditorios en la universidad nacional el licenciado Fabella que es el que está del auditorio internax él es el director de los 14 auditorios está viendo cuál se llama si gusta meterse se llama auditorios es planada es un concepto que es como si fuera andares y dentro de andares que está el auditorio como un auditorio técnico pero de menos capacidad y también tenemos ya tiempo con ese proyecto que gracias a Dios ya se llevó a cabo que se inauguró el primero en octubre entonces yo creo que aquí la situación es cómo tratar de servir al público que se la pase bien y no nomás es ir como empresa a ver qué vamos a ganar eso es lo que nosotros le estamos proyectando desde un inicio que nos dio la oportunidad la licenciada de cuando nos recibió como ahora sí como otra empresa más para participar y fue lo que nosotros le dijimos muchas gracias nomás yo tengo una duda nomás una duda debo a mí me gustaría que ustedes valoraran lo que platicamos lo que ya lo van a analizar ustedes nomás yo sí quisiera ser muy claro para nosotros el trabajar el realizar una feria es ponerle el alma el corazón y lógicamente dinero que ese es un riesgo por parte de la empresa de nosotros pero también se me hace un poquito injusto que por parte de nuestros más compañeros que estuvimos aquí y estuvimos en las presentaciones a mí sí me gustaría que cada quien hable por la empresa que en realidad es no que echen mentiras y que digan que vienen de otras empresas porque el dueño de esa empresa que se dice ser no es cierto yo lo conozco perfectamente bien y ustedes han oído hablar de esas personas porque en varios años estuvieron haciendo ellos también el palenque aquí en TEC y a mí no se me hace correcto lo digo como un punto muy aparte no quiero abundar en el tema pero yo creo que sí tiene que haber un pequeño respeto bueno una pregunta ¿se aceptaron todas las propuestas? una no porque no cumplió por todo aparte de que se salió él fue él fue el que como cosa de la ley salió y no se cumplió como cosa de la ley del mismo pero en el caso de la primera propuesta sí no se le dio para adelante con el Zemanche si todavía no se discutió todavía no discutimos nos vamos a escuchar todos y al final nosotros se debemos y también ponganse a ver que los que echamos no dan mentiras también que nos van a dar sí eres un detector yo creo que yo creo que la chamba de cada quien es la que ama o sea de verdad en los años que estuvimos en el fin de octubre seguimos siendo ya ustedes ya casi son parte de zona metropolitana de Guadalajara se pudiera decir lo explico y todas las noticias de Guadalajara lógicamente se llegan a fin y si hubiera habido un problema grave en el Imaneje todo sucediera a alguien ¿sí lo explico? entonces yo creo que en ese sentido los de antemano les agradecemos su tiempo que nos haya dado la oportunidad de participar y pues nosotros quedamos en su zona muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿cómo anda? ¿se quedaron con el estudiante? sí chavos ¿ustedes qué onda? ¿por qué no esperan su churro? ya lo pasaron o me quieren ayudar para que me quede yo solo o qué onda? no decidió que les sacáramos ustedes saben que eso es normal ¿cuándo? ¿cuándo? ¿de los cuatro por quién vamos a tomar el personal delegado? eh eh cuándo mucho ahí estamos pero no adelante vamos muchas gracias ¿se lleva? muy bien con permiso y gracias igualmente yo lo llevo con permiso gracias 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 tenemos unas preguntas que aquí hicimos la comisión y adelante nuestra presidenta conmigo gracias bueno si nos platicamos un poquito sobre su experiencia y el tema de la empresa les platicamos sobre la estructura nosotros somos sueños y la empresa lo tiene que dar una parte artística pero es la parte operativa y el que es nuestro administrador y el que es la parte de la ley de los recursos nuestra empresa inició más o menos hace 10 años estamos juntos comenzamos haciendo un periodo de baile populares en varios pueblos en San Jacinto en San Jacinto en San Jacinto en varios pueblos personalmente yo trabajé en Don César en la ciudad de México fui personal mayor y en los artistas estoy con Don Aver con Don Aver y bueno pues he dedicado siempre a la parte operativa que son las barras el sonido camiso toda la la producción operativa actualmente yo soy el director de los espectáculos de crisis de YouTube y este como les comento en el caso se comenzó hace 10 años hace 5 años después nos enfocamos a seguir haciendo aires pero operábamos eventos de terceros por eso no nos hemos agitado porque nosotros operamos con el el patín en el 2014 y en el 2017 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 y en el 2018 y en el 2018 y en el 2018 como empezamos pues hicimos toda la operación hicimos función ¿quién se compró algo que después vamos a hacer más o menos o sea no se topó el tema el fin pero eso es para que lo que tenía que es todo si el hizo el patín es el 2017 de 2014 y nosotros funcionamos y operamos actualmente nosotros tenemos la concesión del patín del patín de 2014 lo realizamos y el patín de nuevo hay un tratamiento de los empresarios operamos el patín decidido de partir del 2017 cuando hizo tres entre el aire que las damos normalmente el de la concesión del patín y de cuando hicimos los operaciones aquí en este para el 2017 hicimos el patín que trabajaron los empresarios y el procedimiento que está en el 2018 hicimos el patín aparte operamos y el patín de la concesión y este marzo y bueno que eso se obtuve también en el 2013 y 2014 fuimos operadores del teatro de Córdoba y de los papás de la feria hoy la feria es patrón del gobierno pero nosotros fuimos el preso operador y en este 2018 volvimos el preso operador y yo desde mi parte de los representantes y director de los aplicados ok muchas gracias tenemos una pregunta que es la parte de los conflictos como la manejaría a que nos refirimos como conflictos es en caso de alguna cancelación el tema de las ventas los boletos no se si tengan alguna estrategia o como la manejaría bueno nosotros planteamos la estrategia de los boletos que obviamente se maneja una preventa que por lo general es de los dos dos o tres veces previos al evento y lo que nosotros sabemos es que la etiquetera tiene forreado obviamente en las ventas de los boletos entonces no vendemos más de cuatro boletos por persona para comenzar igual y tenemos un auditorio de la realidad es que lo que venden es el mismo en todo México ¿cuánto por persona? ¿cuánto por persona? Dios mío lo que pasa es que durante el tiempo si de este tiempo se lleva 20 personas si tú las aceptas 10 boletos por persona 100% y cuando llegas tú que no tienes un boleto te venden para un balón para que estén los mil entonces es esa estrategia si hacer récords con un dominio usted compra más de tres y después con otros tres y que también tiene 10 hijos de hecho esa política la tienen empresas las mujeres como ti que pasa cuando tú tratas de comprar una reforma no está perdida en las de un show entonces por cuestión digo nosotros depende del lugar cuando hemos hecho ciudades grandes lo limitamos a cuatro porque realmente es fuerte cuando el 10 es un público de repente es muy fuerte entonces lo limitamos a cuatro aquí podemos a lo mejor expandirlo a seis pero si es bueno tendremos un límite de monéticos por lo que dice hay un trabajador que llegue en forma de esfuerzo y la realidad es que la mayoría de todo México la mayoría es controlada es control del vendedor entonces ¿qué hacen? lo primero que dice es no hacer tanto negociación contra el vendedor lo primero que llega es querer negociar contigo lo que hace el vendedor y pones candados en la venta para que no no haya fuga de boletos ¿el boleto tiene un costo para que lo vaya a comprar o ya viene discutido? tratamos con la etiquetera tenemos una etiquetera propia que se llama Ticketime tratamos con la etiquetera de que el cargo por servicio hay que incluirnos en el costo de boleto los artistas tentativos que ellos están perdón ¿puedo ser maldices? que por lo que el cargo por servicio es el 10% tratamos de que incluyan nuestro costo de boleto porque tienes un boleto de 2 mil pesos pues ya son 200 pesos más que por 10 boletos de toda su familia pues ya son 2 mil pesos y lo que no tenemos es que públicamente aparece un precio y que se trae la gente y la presión es lo que hay en el cargo por servicio los artistas tentativos o que nos presentan ellos como probables es Julio Nález para el palenque Alejandro Fernández Marco Antonio Solís Manda MS Carlos Rivera Tascar Jorge Medina y los Migueles del Norte en el caso de los masivos serían Ángeles Azules Pancho Barraza Inolvidable Banda Agua de la Llave y Remy Valenzuela yo aquí tengo una pregunta ustedes ¿cuál es el costo que tienen contemplado para el tema de los masivos? bueno el tema de los masivos es lo que platicamos y de los que vienen las bases que se van a probar cien gracias al acceso al arte y eso fue lo que como comenta Alex en nuestro momento trabajamos esperando este tepa y se cobraron cien pesos o sea no vamos a entrar los cuatro artistas juntos no vamos a entrar los artistas juntos o sea son opciones porque los artistas pueden que no tengan la fecha pero pueden tener entonces al momento de nosotros lanzar un artista de este tipo sacamos una corrida financiera para ver que gastos son los que tenemos cuanto a Raider cuanto a Segunda y nos promedamos el que tantas personas pueden entrar y sacarlas el puesto no se si lo explico ese sería tu precio tentativo si y nos podemos hacer tentativo si lo sé nosotros nos atendimos al tema de la fase como tenemos que hacer porque tenemos que hacer atractivo si tú quieres ahorrar cien pesos y pones una banda X o una gara de bandas locales realmente la gente no va a ir porque la feria está llena de bandas en la plaza está llena de bandas en el que está llena de bandas en la expo inclusive en la salida del palenque está la banda ahí en frente entonces te darme le llama la atención que realmente la gente se vuelque la gente que no tiene la posibilidad de pagar un palenque que van y paguen un par de 100 pesos nada más apuérate que aquí nosotros ganamos pero comparamos un ingreso a la a la no sé el próximo año cuánto vaya a ser son 35 está acumulando 100 un 135 pesos por eso ustedes también tienen contemplado eso no nosotros hemos contemplado 100 a la exceso de entrada incluyendo ya al tema ¿al qué? 100 o más que es así y se siente exacto bien en el tema de el sistema por ejemplo hay que bueno ustedes se movieron ellos toman de 100 pesos el acceso no tienes acceso a la cash tienes acceso a las miles de seguridad pero es es patrocinado por el gobierno del estado de parte de patrocinio de temas de pregos de temas de la gente que concesiona que visita para concesionar y da no sé dos millones de pesos coca-cola x y ellos van tomando ese dinero en nuestro caso no es así si fuera ese caso el caso de que nos ayuden con eso pues si cobramos 55 pesos 50 pesos como noticia se va a financiar por medios de triunfada que va a ser ahí ahí el acceso al aire pues por eso es que no se puede bajar el costo no se deberá inundirlo en el tema de que eso por lo que sí no es que el gobierno va a haber obligo que les dieran el apoyo de algún patrocinio es igual y lo que se ve no es lo que pasa también como la mayoría de los patrocinios en la calle están incluidos en su ayuntamiento no se puede no se puede ver como mucho más de repente podríamos buscar una marca de un patrocinio para Pacho Barraza pero vamos a chocar con los patrocinios de la feria entonces para evitar eso la verdad es que nos fuimos al toque de los 100 pesos pero son artistas que en realidad no valen son artistas ¿cuánto crees en las personas crees que con las organizaciones ¿cuánto quieres contemplar? nosotros en la correa financiera nos fuimos a 6 mil personas que es módico en las correa financiera pero en los eventos nosotros les hacemos el 60% porque no te puedes hacer la ilusión de que vas a tener siempre lleno al 100% entonces si nuestros 100% son más o menos 10 mil personas nosotros las correa financiera las tenemos basadas a 6 mil con 6 mil personas estamos estamos ya está ganando ya no estás haciendo tu propiedad financiera te vas a tener ganando no está ganando es un punto de equilibrio entonces es una correa financiera donde dicen a ver ¿cómo salgo con mis gastos? pues salgo con 7 mil personas de 100 pesos y de pago de garantista es un punto de equilibrio pero de ahí en adelante lo demás es la tercera ganancia o tus terceros gastos que traes que la prioridad es cierto de confianza que el teatro del pueblo como esta es la base de la administración para nosotros es un plus que nos ayuda a darle agua al alimentamiento porque si es un negocio 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 por 100 pesos no lo es más si viene paqueteado con panenki teatro del pueblo pues a lo mejor en el teatro del pueblo no le ganas pero panenki si es negocio lo otro lo comentábamos para ver por parte de la gente la gente que no tenga posibilidad de rompa de que eso lo platicábamos nosotros tenemos una tallada por ejemplo una tallada con no sé morar en la tarde y en la noche ¿por qué? porque en la tarde tú puedes cobrar una cantidad de menor y tienes un joven un adolescente y ya puedes estudiar con eso nosotros creemos es apoyar obviamente que toda la gente del teatro y de sus alrededores que tienen muchísimos de todos lados sobre todo de Guadalcara tenga acceso a ese artista y a los artistas bueno no es fácil a ver a Pancho va a pasar en un asimo normalmente tú cuando sale no sale no te sale con la cantidad que él cobra entonces es es trabajar lo que no sea de la mano entre el paquete que es palenki y es para pero si queremos el tema de que la gente el tema hay incluso más para ellos que se han mencionado el encuentro porque si no lo hacen vamos le toca cobrar 400 porque si no no paga el artista le tiene que pagar también lo hace bueno pues si yo no sé este otro encuentro bueno voy a declarar algo que fue muy importante como le decía nosotros tomamos el paquete el teatro o lo como su y quisimos traer artistas grandes podríamos traer no sé cualquier banda que no fuera famosa por ser de por el pueblo quisimos traer artistas grandes por el sentido social de repente yo que he estado ya en varias ferias y he platicado con Freud ya los accesos a los artistas no son tan fáciles ya el pueblo la gente no tiene acceso a los artistas si no pues juntan su dinero para llegar a los puntos de repente te puedes poner un boleto de palencia de 1500 pesos que a lo mejor 1500 pesos lo dan una persona en una quincena entonces nos enfocamos también en dar un sentido social porque al fin y al cabo también como ayuntamiento les conviene como ayuntamiento que les fuera que tenga un sentido social lo que tuvimos con Julio Álvarez en febrero yo con mi fondo el febrero no le he alcanzado para poder con el árbol de los que todos los que están más caros de Virginia Mexicana por la amistad que de repente tenemos con las empresas con los artistas y por tanto son los que también tratan de sensibilizar a la gente que el artista es del pueblo a mi mi experiencia en febrero fue que Julio pagó una renta y él pagó todo su evento pero con tal de llenar el auditorio Benito Juárez a 35 pesos entonces nosotros buscamos mucho ese tío social como el macho Barrasa sensibilizar ya es imposible ver del macho en Palencia pues ve hay 5 o sea vamos incluso digo puede confiar en una institución de sus partes de esta empresa manejamos a los artistas por porcentaje cuando está dentro del pueblo o sea decir el macho hay 5 pesos por persona para que tú no pierdas y nosotros no perdamos pues vamos estoy llevando el 80% de la taquilla o el 90% de la taquilla dejamos a nosotros como prestaron el 10 o el 20% para cubrir los gastos de seguridad y baños pero tú ahora sí que estarán en baños bien caros digo que también cabe recargar que cada vez estamos haciendo una chiquita nosotros la esplanada donde somos nacimos entonces ahora sí también ya la policía va a la taquilla y por eso y por eso le decimos a la taquilla para que creas que no se le hagan dando más que tú o sea para que no pienses que es un negocio para que nosotros podamos cumplir con el ayuntamiento con un buen artesino en el teatro de la taquilla ¿y el boleto para el valente el boleto más caro ¿cuánto lo tiene conmigo? realmente no como boleto financiero no pero no está en la venta pero acá en el mundo que vamos por su mayoría de la financiera como tal vamos a ver hasta el detalle entre esa tarea nacional y el boleto y el boleto que se va a dar puntos pero realmente decirles el boleto más caro va a dar en 5 mil no lo sé no lo podemos dar tan caro porque aquí se partió más en un lugar donde puedan comprar caro o sea digo comparando a la cara comparando no sé Peón comparando los calientes no puede ser porque se va a los tres como eso es muy difícil la gente no lo va a comparar y al contrario la gente va a decidir recorrerse a los palenca en este caso que es uno más caliente en el boleto vamos a ver los clientes a la N.S. Gabriel que le dice a la N.S. Chino entonces vamos a trabajar en el que no se vea el costo si nos ponemos a ustedes para que ustedes lo compregan o lo dicen si no hay un problema para poder llegar a algún acuerdo tampoco podemos decir que vamos a dar un 90 mil pesos porque no hay lo adecuado no sales con un costo de 5 millones de algún artista que cobre o no 4 millones que cobre nuestros artistas más producción más más plena concesión más seguridad más todos los gastos que implican el tema realístico también agota gastos y también hay que resolverlos en esa parte entonces yo creo que por ese lado que no tenemos que plantear no tenemos como en mi caso no tengo echando más a la huella competitivamente tendríamos que estar a bajos precios que Aguascalientes porque si es el octubre en el fin de octubre lo decimos que Aguascalientes es de 500 pesos que ya era una vez no Fernández o de dicha en Aguascalientes va a ser 5 los números están entre 3 mil entre 5 entre 5 4 mil si es una lista muy muy grande entonces nosotros tendríamos que estar por lo menos mil pesos abajo de esas peces competitivamente debe resaltar también quisiera aclarar que nosotros como empresa para tener la construcción de Trabajé los gallos organizamos nosotros no nosotros 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 yo tengo yo tengo una pregunta sobre los gallos que en fin y al cabo son gallos y hablamos de todos menos de los gallos y yo conozco ese tema un poco porque yo también me ha gustado eso y pues la vez que subimos que hicimos el palet yo fui yo entré de esos más en 16 yo estuve no me vuelvo a meter yo sé de lo que están hablando ustedes también no me vuelvo a meter yo no sé la valentía de ustedes que están aquí sentados pero bueno esa fue la mejor feria que hubo en gallos a lo mejor la gente no lo sabe fue la mejor cuando lo organizó gallos ellos son los mejores galleros que existen y traen de pagar y traen otros y se llena aquí y traen el dinero y aquí lo dejan en comidas en restaurantes en hoteles muchas cosas y cuando no hay cuando no hay tan buenos buenos son las gallos buenos partidos entonces no los de aquí mismo son los que vienen a competir el chiste es que haya gallos pero si ustedes se deben incluso en 2014 2016 que hicimos con el que todo lo que hubiera con Gil como de respeto a eso nosotros que podamos ayer sí pero ustedes o sea pero no o sea ustedes invitan a los partidos sí por eso era importante recargar eso nosotros no metemos la concepción de los gallos porque a veces agarras el paliente y buscas un gallero que nos cargamos nosotros corremos con la consideración que los gallos los estamos organizando de nosotros por eso porque aquí el tema de mi miembro todo el mundo y si a la otra es que le damos a la plática por ahí dijo uno de los que estaban a competir vamos a decir los gallos realmente los otros no no es el tema físico es el tema de generar empleos también porque el tema de gallos también es una empresa es una es una vida el corredor la camina o sea hay que trabajar la batería todo tiene una gente de trabajo inclusive hay familias completas que trabajan en una casa estamos de congamos años estamos pastores nosotros conocemos perfectamente el tema vamos a trabajar por lo que dices tú los partidos grandes es muy bueno eso genera mucho fácil pero también en nuestra visión es vender partidos de aquí de la región hacer unos nervios chicos para que de alguna manera yo como gallero que tengo cinco de y casi siempre he querido participar y ganó dos mil pesos de entrada y tengo dos mil pesos porque vendí una vaca hoy me meto y ya participé no sé pero ahí se puede ser en el marco bueno perdón pero tengo un tirito cortado ¿algo más pero pues agradecerles muchas gracias y a nosotros les sabemos a ver las decisiones muchas gracias ¿hay fecha de fecha o es hasta el 6 de diciembre es que tiene que esa decisión que es en capilla de van en capilla de capilla muchas gracias 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 muchas gracias nos vemos hoy muchas gracias señora ¡Tengo hambre! 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 El masivo es, serían cuatro las voces de la banda, que las componen mi mozo, Jorge Medina, Germán Montero y Claudio Caras. Y el otro masivo sería la banda machos, pequeña musical, mi banda en mexicano, Oscar Solano. La banda en mexicano es la verdadera, ¿eh? Mi canción es la verdadera. No, que no te engañan. La fe, la fe, la fe. Y juicillos, esos son los que. Leyen, yo tengo aquí otra pregunta. En el caso de los masivos, nosotros en la convocatoria, la convocatoria dice que no os sirven a más de 100 pesos. ¿Ustedes qué cosas tienen contemplado? Eso no lo hemos platicado, pero si ustedes comentan eso, que no sea mayor de 100 pesos, considero que se deben de tomar en cuenta. Para que sea lleno, ¿verdad? Total y que la gente se contempla. Así es de todas las que tenemos. ¿Tienen algún otro comentario de ustedes? El precio máximo del boleto. De los gallos, ¿cuál sería? Sí, a la pinta. ¿Por qué no? El oro, ¿cuál sería tu mayor peso? El más. ¿Como la gama? ¿Qué será? Casi que hace el de más. El más. La poblaría, ¿verdad? Sí, claro. A eso sí les hago una mención especial de Alejandro Fernández, que está el 50% de los gallinas con nosotros, ya solo la identidad por las relaciones que tiene él con ellos, pero en Alejandro Fernández, por un concurso, que también tiene un pariente de Aramás, creo que está cerca, ¿verdad? Sí, claro. ¿Caerro? 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 Sí, pero es muy cerca de Alejandro Fernández, y él, si es de algo cercano, no rompe la vida, porque es verdad de… Ahí se dice que porque faltaba… ¿Parece? ¿Parece? Pero sí se le ahoga… ¿Parece? 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 ...es un precio de la canto de pesos en la zona de diamante o plata y oscilaba en más de 1.800, digamos, la primera fila de diamante oscilaba a los 2.000 pesos en el palete de polín. Pero sí, es un punto muy importante que se debe de considerar para que haya accesibilidad al público, ¿verdad? Sí, es un punto muy importante. Siempre que se dé ese trabajo, como dice la otra parte, poder dar precios accesibles. Muchos que tengan la seguridad, que van a exceder. El artista pues coja, le da el instrumento, pero sí que sean precios accesibles. Al principio, tengo que ver, ¿no? Que su empresaria ha trabajado en el palimite de Quilete Pá en dos ocasiones. ¿En qué ha visto eso? Pues, en 2015, con los señores de esta mañana, que me ha quedado en el estado. El director de Quilete Pá en dos ocasiones estuvo en 2016 apoyando a Palma Grande. Pues ha trabajado durante más o menos cuatro años. Quilete Pá en dos ocasiones, por aquí, que se ha trabajado en el estado de la logística y también manejaba lo que era el sistema a Palma Grande. Así es. Y, Reiter, la velocidad que se tiene puede tener la estructura, tanto en máquinas para organizar todo el mundo. Eso pues sí, no sé, no vaya al cerro, ¿verdad? Y, Reiter, la velocidad que se ha trabajado en el estado de la logística y también se ha trabajado en el estado de la logística. Y, Reiter, la velocidad que se ha trabajado en el estado de la logística y también se ha trabajado en el estado de la logística y también se ha trabajado en el estado de la logística. de la logística y también se ha trabajado en el estado de la logística y también se ha trabajado en el estado de la logística. Gracias. 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 muchas gracias siguiendo con el orden del día pasamos al punto número 5 que son puntos varios ¿a qué alguien de ustedes tiene algún punto vario? ese no vale no, nadie tiene ningún punto vario y vamos con el punto número 6 que es la clausura, adelante Presidenta ok, enciendo las 3 con 20 minutos ¿cuántas vamos a analizar? enciendo las 3 con 20 minutos vamos por terminada la comisión y las actividades muchas gracias gracias